Buenas chicas y chicos bienvenidos a mi canal una vez más hoy como todos los años os he preparado un tutorial de halloween pero mega súper 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 fácil último momento con lo que tengamos en casa fácil de recrear pero que queda muy vistoso y muy bonito es un maquillaje que bueno esta vez vamos a hacer heridas ya que no hemos hecho este año heridas vamos a hacer heridas pero lo que voy a utilizar que es una carne artificial hecha en casa se puede utilizar para lo que queráis para el efecto que hice la semana pasada para cualquier tipo de otro efecto también lo podemos utilizar pero en esta ocasión vamos a hacer heridas lo que vamos a usar es esto esto es una masa que he creado con vaselina con maicena y con un poquito de base para darle color os voy a dejar aquí un momento el vídeo para que lo veáis es súper rapidito solamente necesitamos estos tres ingredientes que son fáciles de conseguir vaselina maicena y una base del tono de tu piel empezamos aplicando o cogiendo un poquito de vaselina no cojas mucha cantidad preferible luego añadir más si necesitamos y añadir más o menos el doble de maicena que de vaselina vas mezclando poco a poco hasta que empieza a crearse un poco de consistencia la idea es que no esté pegajoso a mitad de proceso le añadimos el chorrito de base para darle el color y seguimos amasando llegará un momento en el que será una forma que puedas manejar con las manos pero puede que esté un poquito pegajosa si es así simplemente añadir un poquito de más de maicena hasta que consigas la consistencia ideal tiene que tener un poquito de efecto pegajoso pero se tiene que poder moldear no no se tiene que pegar totalmente en las manos esto como podéis ver es bastante cantidad si lo vosotros lo quisierais hacer yo añadí una segunda cucharadita de vaselina podéis haber dejado con una sola cucharadita de vaselina hubiéramos tenido la mitad de producto y con eso nos vale pero bueno igualmente es un producto muy muy facilito de hacer vamos a crear un efecto de herida y os cuento este producto es muy fácil de usar y muy fácil de poder aplicar pero tiene una cosa que no se pega entonces hay dos formas de poder usarla una es aplicarla y encima poner una capa de látex líquido o podemos usar un pegamento primero que se haga que se adhiera a nuestra piel esta crema artificial y ya no necesitaríamos nuestro látex después aunque el látex siempre nos ayuda a que se quede como una pequeña capa que proteja al efecto vale el efecto vamos a hacer es una herida y vamos a utilizar los productos de color también como productos que tengamos en casa para los colores así de efecto de la herida vamos a usar sombras en mate evidentemente para productos de efectos como más de rojito de sangre vamos a usar coloretes y para dar un efecto más jugoso más fresco podemos usar labiales todo lo que tengamos en casa lo podemos usar es una forma de poder hacer maquillaje en el último momento sin tener que comprar productos de efectos especiales específicos que luego no usemos así que vamos a ello vamos a marcar las heridas no vamos a hacerlas esto nos va a ayudar principalmente para luego que sea más fácil hacer el efecto cuando empezamos a coger la carne artificial y a moldearla y tal estar pensando qué efecto queremos hacer así que yo creo que una de dos o podemos hacer simplemente un efecto de herida intensa yo creo que es lo que vamos a hacer vamos a hacer yo creo que me hubiera sido una pelea vamos a hacer un pómulo roto que este suele ser bastante llamativo y al no estar en la zona tanto de movimiento de hablar suele quedarse como más fijo y es más fácil no tener tantos problemas vamos a ver cómo quedaría si hago como una especie de brechita y con cuidado y vamos a romper la nariz las tres en el mismo sitio vamos a hacer vamos a coger un poquito y lo que voy a hacer va a ser hacer un churrito voy a aplicar primero antes de nada un poquito del pegamento voy a usar spirit gum porque es muy efectivo simplemente le aplicamos donde va a ir y luego lo tenemos que darle toquecitos para activar pegajosito cuando está preparadito vamos a empezar a difuminar los bordecitos para este segundo pedacito he añadido un pelín más de maizena a la mezcla para que quede un pelín menos pegajoso a ver qué tal nos funciona vamos a ir por muy poquita cantidad un poquito más de la maizena es más fácil de manejar y no es pegajoso tienes que ir viendo qué tal queda la masa y teniendo como quede pues así cuanta maizena el último mira los poquitos o sea las cantidades tan pequeñas estamos haciendo así que con una cucharadita pequeña de para asegurarnos que queda lo más mate posible voy a coger un poquito de maizena y vamos a aplicarlo por encima ahora que lo tenemos así lo primero que voy a hacer va a ser aplicar base de maquillaje para que esté de nuestro tono de la piel voy a coger en esta ocasión un poquito de corrector y vamos a aplicarlo un poquito por encima simplemente para que se unifique a nuestro tono de la piel necesitamos que esté perfecto simplemente que no esté tan blanquecina que se unifique un poco al tono de la piel lo vamos a estar trabajando colores de golpe de herida y tal entonces tampoco se va a ver tanto pero por lo menos que esté un poco unificado nuestra pelea difuminada igual vamos a empezar a crear el efecto de golpe voy a coger este colorete que es de saiyu que es en crema vamos a empezar a aplicarlo de forma un poco random por la por alrededor así veis un poquito vamos a aplicar demasiada cantidad de color pero tampoco lo que queremos es que parezca que estamos tapando el efecto porque no está bien hecho el efecto entonces necesitamos el color para taparlo no, vale? solamente ciertos efectos de golpe voy a coger el mismo colorete pero en tono rojo simplemente para dar un poquito de dimensión de color ¿Veis? para que se vea diferente tipo de color está bien vamos a empezar a matificar un poquito así que voy a coger yo creo que voy a usar voy a coger una sombra rojiza voy a coger de la paleta de Makeup by Mario esta de aquí vale? vamos a empezar a dar un efecto como más mate al golpe vamos ahora a poner un tono un poco más rojizo voy a poner un colorete este burdeito es de aquí esto es un buen golpazo, eh? que nos hemos dado vamos a coger esta sombra rojiza de aquí y darle un poquito de efecto un poco más rojo vamos a empolvar vamos a empolvar todo muy muy bien para que se matifique poco a poco porque no queremos llevarnos por delante todo el efecto así lo damos un poquito de forma vale, vamos a empezar voy a coger labiales en esta ocasión para que quede con un efecto muy jugoso entonces estamos aquí un montón una paleta de muchos colores y vamos a empezar con uno oscurito yo creo que voy a coger este burdeos oscurito de aquí vamos a pintar justo dentro de toda la herida un poquito de un color más profundo en algunas zonas vale, ahora vamos a coger un rojito un poco más fuerte que es este de aquí voy a coger este oscuro de aquí lo primero para darle un poquito más de dimensión en algunas zonas para crear un poco más de profundidad ahora vamos a coger un color rojo vivo y vamos a dar un efecto más de como de sangre porque yo creo que voy a coger este este aquí para que parezca más realista vamos a tener que dar un ligero toquecillo como de golpe en la ojera pues este es el look final creo que es súper realista es un efecto que es muy cómodo es un material que es muy cómodo no se mueve con muy poquita cantidad te aseguras que no se mueve y no necesitas demasiada intensidad de producto mirar que realista mirar todo lo que he usado de la bola o sea casi nada con eso os lo digo que con un poquito llegáis suficiente aseguraos que no tenéis ni alergia ni a la maicena ni a la vaselina para poder usar esta mezcla pero me parece fantástica último momento, muy fácil de hacer no necesitas comprar materiales de efectos especiales así que nada, espero que os haya gustado vais a tener la lista de los productos abajo en la cajita de información con un montonazo de otros tutoriales para Halloween así que espero que chequeéis alguno que lo miréis, que disfrutéis y que recreéis el que más os gusta que disfrutéis mucho de Halloween y nos vemos en la próxima chao chao